Después de terminar una audiencia que tardó 50 minutos, la magistrada Alicia Otazo Reyes confirmó la negación de la fianza y oficializó la detención. Allí también se informó que la audiencia de extradición será el próximo 24 de octubre y estará a cargo el juez John Sullivan. La jueza Alicia Otazo Reyes indicó que no le concedía la libertad bajo fianza por dos motivos. El primero porque hay peligro de fuga, debido a que huyó una vez de Colombia, y otro porque no está comprobado que el juicio al que fue sometido en su país tuviera motivación política como él alega. El exministro de Agricultura, que fue capturado el miércoles pasado en su residencia en Miami, manifiesta que es víctima de persecución política en Colombia por ser uribista y ha planteado la misma denuncia ante la Comisaría de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los abogados de Arias indicó como argumento para rechazar la extradición que el gobierno colombiano está dándose la mano con las FARC en referencia al acuerdo de paz concluido este miércoles. Su detención se derivó de una solicitud de extradición proferida por la Corte Suprema de Justicia, que en julio de 2014 lo condenó a una pena de 17 años y cinco meses de prisión, tras ser hallado culpable por las irregularidades del programa gubernamental Agroingreso Seguro.